Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cose Tú. En el video de hoy les voy a mostrar cómo realizar el arreglo a ciertas prendas que llegaron al taller. Por ejemplo, este saco. Como pueden ver, es un saco bastante elaborado y la dueña quiere que le quitemos toda esta capucha y lo convirtamos en un cuello sport. Sin más preámbulos, ¡comenzamos! Esta herramienta se llama descocedor. Es demasiado importante en el taller. Lo primero que haremos será ubicar la parte de la basta. Vamos a descocer un buen tramo, de tal manera que nos permita introducir la mano y llegar a la parte de la capucha. Esta es la base de la capucha, la cual también vamos a descocer. De esta manera terminamos de sacar toda la capucha. Voy a cortar todo este largo dejando las costuras respectivas. Retiro el forro y procedo a cortar. Como pueden observar, esta parte quedó en curva. Este es el resultado final. De esta parte de la capucha voy a sacar un tramo para cubrir la parte del forro. Uno las piezas. El cuello debe quedar de este ancho. Volteamos hacia el revés. Costura recta y por el derecho pespunte. Y ya tenemos el cuello listo para unirlo al cuerpo. Unimos el posterior del cuello con la espalda. Les quedará de esta manera. Ahora unimos la parte frontal del cuello con el forro. Pero esto lo vamos a hacer del revés. Costura recta por aquí. Y terminamos con el pespunte. Y de esta manera queda terminado el cuello. Cerramos esta abertura con puntadas a mano. Y así queda terminado este trabajo. El segundo trabajo se trata de reducir el largo de una manga de esto a esto. En la mesa vas a extender muy bien la manga y vas a marcar hasta donde la deseas. De esta marca hacia adelante vas a medir este doblez más un centímetro para la costura. En este caso mide tres centímetros más uno de costura, cuatro. Y marcamos. Por el revés de la prenda vas a localizar la costura de la manga. Con mucho cuidado vas a descoser un tramo donde te permite introducir la mano. Cortas de esta manera. Y aquí tenemos separado el forro de la manga con la tela principal. De la costura hacia abajo mide un centímetro y corta. Ahora sí juntamos el forro con la tela nuevamente. Vas a juntar costura con costura, derecho con derecho. Y a coser todo el borde. Les quedará de esta manera. Igual que el original. Por último cosemos la abertura bien al borde. Y ya queda listo. Tercer proyecto. Cambiaremos los alamares de este Montgomery. Como verán ya están bastante desgastados. Así que vamos a cambiarlo. Para esto vamos a utilizar el descosedor. Vamos a quitar uno por uno cuidando de no romper la tela. Por aquí tengo un retazo de cuero de cabretilla. Que me quedó de un proyecto anterior. Así que voy a calcar y cortar todas las piezas que necesito. Para que los bordes no queden de otro color. Voy a pintarlos con pintura para zapatos. Los dejo secar y ya quedarían listos para coserlos. Para que quede libre de cualquier marcador. Estoy utilizando aceite de bebé para limpiarlo. También nos servirá al momento de coser. Para que el pie de tu máquina se deslice sobre el cuero con facilidad. Estoy utilizando este pegamento que muchos lo conocen como super glue. Solo necesito una gotita para poder fijar cada uno de los pasadores. Ahora sí voy a ubicar cada uno en su lugar. También voy a utilizar aquí un puntito de pegamento. Solamente para fijar. Puedes utilizar el pie normal o el pie de compensación. Aguja número 14. Si se te hace muy dificultoso coser el cuero o la cuerina. Puedes utilizar aceite de bebé. Con eso el pie de la máquina se deslizará con mayor facilidad. Y listo. Así quedaría. Y de esta manera hemos podido arreglar algunas prendas de vestir. Antes de irme, por aquí te dejo mis redes sociales para estar más en contacto. También te recuerdo que tengo otro canal de costura llamado Mi Atelier. Aquí te enseño a coser muchas cosas relacionadas al hogar. Te mando un abrazo hasta donde te encuentres. Que estés súper súper bien. Y hasta la próxima.